Pues se obtiene. Eh... Eh... Bueno, ahora quito Spotify. Bueno, luego lo paso. Eh, le digo a esto, que la música sí que se escuche en el directo. Me meto... De todo. Pero a poder ser... Compártelo, compártelo. Pero a poder ser... Ahora mismo, en vuestra partida. Vale. Estamos empezando. ¡Ay, qué rápido! Ni una cenita o algo. No. No. Vaselina y nada. Pero, escúchame. Sí, sí, sí. Yo que sé que... Dejame abrir Youtube, aunque sea. No. ¿Por qué? Hoy sí, música. Bueno, pues sí, música. No. ¿Qué? Con música. A ver, pero entonces déjame abrir Youtube, cabrones. A ver, ahora lo puedes abrir mientras esperamos. Esto ya lo hemos hecho, ¿no? Creo que no. Ya me recorriendo. Escucha. ¿Por qué? ¿Por qué me habéis metido aquí? Creo que... Creo que... Creo que es más adelante. Espérate. 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 Este... Este ya nos lo hicimos. A ver qué carga mejor es. Claro, yo he puesto el siguiente después de la cueva, pero claro. No, no vale. Sí. No es este. Me he equivocado, me he equivocado. Bueno, pues... Bueno, pues... Bueno, pues... Me he equivocado. 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 ¡Suscríbete! 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 Vale, bueno, al menos Yo aquí no te voy a engañar Yo ayer me quito los cascos directamente Pensando que yo no iba a seguir algo Da como toda la sensación Se han puesto ahora de acuerdo Entre la una y el otro Tengo una cámara Alguien me puede secuestrar ya, por favor Lobo Que tú puedes Venga ¿Por qué no había chat? Que si aquí no había chat, por lo que parece, ¿no? Sí, pero... Ah, no, porque no hay primera persona para poder ejercer O sea, no hay tercera persona Bueno, venga, vamos, chicos Iba a hacer la broma del barramé, pero... Ah, ya Iba a hacer la broma, pero... O sea, no pasa nada Entre asterisco, la secuestra Es que tampoco puedo hacer eso No me dejas Da igual, lo dices Vale, aquí hay... ¡Ay, no! He pulsado algo Reset Vale, código, botones, colores... ¿Qué es eso? ¿Por qué? Un círculo gigante WTF Escúchame De todo lo que hemos visto en este juego Lo más raro que te parece Un puto círculo Sí Qué puto susto me ha dado a Luna Luna modo ¿Quieres una foto? Te grabo No sé cómo quitarme la cámara de la cara Con la ceta Ahí va Oye, aquí hay bolitas de colores Una azul amarilla Vale, esto es lo que estaba buscando Vale Ya empezamos con los colores y la bolita Que alguien la apunte ¡No me perdíos! Que alguien la apunte ¡Apuntele bien! No, yo tengo la oscura en aquel lado Vale No, yo también Pero es que yo estoy moreundo Que lo primero que ha abierto el cuaderno Lo primero que encuentro es una tienda en bolas ¿Qué pasa? ¿Cómo? Soy yo, retrasado Se asusta conmigo Bueno, yo me asusta con Luna No, no la jugo ¡No que sí! Me asusta su grito, tío No sé qué, pero tampoco ha pasado No, joder Escúchame Ya que sí, iba tan tranquilo Pero tampoco sé si Apuntele bien ¡Aplunto! Amarillo Belde Espérate un momento Bueno, pues... ¡Noble! Aunque después de ayer tendría que estar hablando ruso Pero... Eh... Dime Amarillo Belde Belde Vio el ordenador Blanco Naranja Ah, mitamos la crow Primero Vale ¿Lo tiene? Rojo, amarillo, verde y naranja ¿Cómo? Amarillo, verde, blanco, naranja Naranja Naranja, eh... Pues esto es el helicóptero Amarillo, verde, blanco, naranja ¿Está abierto? Vamos a ver Es amarillo, verde, blanco, naranja Escúchame, escúchame, escúchame Amarillo ¿No? Nos falta un color, creo, eh ¿Nos falta un color? ¿Dónde está la puerita de cololes? Pues voy a buscar Me faltará un color, Eduardo ¿Voy a buscar color? Eh... Voy a buscar... No, ni habéis encontrado las bolas Allí Bueno, a ver Lobo ya la estamos colgando Pero están allí Eloy Están por aquí Eloy Hombre ¿Sabes cómo pongo pa' qué me invitan? A ver Lo peor es que el chiste era fácil Porque encima son cuatro pelotas Claro, en plan de... O sea, hay que decir que el chiste... El juego se lo ha puesto fácil Estaba a huevos, nunca mejor dicho Sí, sí ¿Seguro que es naranja? Eh, sí, 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 sí Sí, es naranja Escúchame Es de lo poco que estoy ahora mismo seguro A día de hoy Y es que el naranja es naranja Es de lo único... Escúchame Aquí hay... Aquí hay... Oye, y si va por orden de baldas ¿De baldas? ¿De baldas? O sea, se... Amarillo, naranja, verde, blanco No ¿Y al revés? ¿Y al revés? ¿Naranja, amarillo, blanco, verde? ¿Sabéis lo que me raya? ¿Qué? De que todas tenían un papeluncho con más o menos lo que había que hacer Y esta no Y esta no Así que creo que hay un papeluncho por ahí, perdido, que no hemos visto ¿Cabe la posibilidad? O sea Hola, gordo Bueno, de nuevo Pero no, no tiene la camisa Escúchame Luna, la ponte a buscar Escúchame ¿Vale? 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 Vaya Claro No, o sea ¿Sabes por qué te lo digo, verdad? Sí, por la puerta al lado Claro Es que yo había visto esto, pero no había visto la puerta Y de repente he visto la puerta y digo Todo tiene que ver con esto, seguro Buja la palanca Ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ah, bueno Oye Yo en plan, soy inteligente de esos Pero no Mi personaje tiene por donde más para respirar Sí Yo también Todos nuestros personajes tienen algo en común Todos tienen asma Un poco sí, eh Porque... No, no, no No corres ni Ni cinco segundos y ya está Es como... Chicos Escúchame, nos hace falta un gimnasio En plan, escúchame, que Que incluso hoy Estando moribundo Yo... Yo... Yo he entrenado, ¿vale? Que yo he seguido haciendo mis mierdas Chicos, que... Que no... Me ha asustado con el reflejo del coche Eh, del coche De la lámpara No, de la lámpara De... La... Mierda seca La... Bombilla, no La... Linterna Tengo diciendo todo lo que brille Quiero subir Quiero subir Quiero subir Hola ¿Cómo? Hombre, me ha asustado con mis propios pasos Ah, eso me... En este juego me pasa todo el rato, no te preocupes ¿Sabes lo que significa eso? ¿Qué? Que ambos somos gilipollas Ah, no... Pero yo lo llevo saliendo desde el día que nací O sea que... Desde entonces Desde ahí Yo... Yo... Todavía no había salido Y yo ya estaba diciendo Que es un normal voy a ser macho ¿Cuál es tu sueño? Ser gilipollas A ver Desde luego tiene que ver con estos colores También te digo Siendo cuatro colores A ver Prueba... Prueba esto ¿Qué? Amarillo Verde Blanco Naranja Es lo que... Es la primera vez Es la primera combinación que hemos hecho ¿Te ha resultado? ¿Pero que es un código de colores? ¿Por qué? ¿Por qué ahora me ha dejado? Eloy ¿Te lo había puesto antes igual? Eloy 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 hijo de... Eloy 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 me cago en Dios Es que parece ser que tenía que salir del este Y volver a entrar para que te aceptase el... Ah ¿Cómo? Dije que sí No Pero Que digas que sí Ala Si a todo Eloy Si a todo Si a todo Opening gate Ah se está viendo a la verja A ver A ver Tu puta madre que suena A la verja venga Ay Ay Joder De la puerta Oye ¿Por qué me siento bajita? Ay ¿Por qué me siento bajita? Naturalmente me siento bajita Porque... Porque el personaje de Eloy y el mío es enorme ahora por favor esperarse, esperarse hay que llegar a esta puerta un segundo ah vale, que va a poner música de ambiente claro me acaba de salir un anuncio del 1 y me sale, ya no es 1 ahora es 2 y yo como, ah entonces yo que si te quedes te matan si venga luna a ver creo que por aquí no es es por aquí por donde arriba, arriba hay alguna música que no de puto mal rollo me sirve diablo gracias de nuevo pensé que habian puesto esa cambiana y me he rayado tipo gracias para dar a davan para grabar a davan dam para otro día de es que no es algo normal, es un papalante ya, básicamente y ahora mismo si vienes mi car te ha dicho que fuma el puma gracias diabol oye, pasao? no se, yo estoy llegando a vuelta, a vuelta se había cortado la mochica, no? si, se había cortado ah, yo ya he llegado bien vale, yo ya he llegado vamos a esperarle de nada, que lo pases bien igualmente diablo igualmente si hola hola luna pipo 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 pipo